Mayo es un mes importante para la economía de este tipo de establecimientos. Restaurantes que celebran el Día de las Madres y que el viernes 10 de mayo lucieron al tope. Pero la mejor de las noticias es que el festejo se alargó hasta este fin de semana. Pues estamos festejando el Día de las Madres. Un día después, pero siempre es tiempo para festejar. Ayer, como mucha gente festeja, nosotros aprovechamos el día siguiente. Vengo contada a mi familia, con las hermanas de mi mamá y evidentemente mi mamá. Como somos una familia numerosa, pues siempre tenemos un ambiente muy bonito. Y hemos sido muy unidos y seguimos siendo. Bueno, somos varias hermanas todavía. Somos 11. Un hermano nada más. Entonces puras mamacitas. Una celebración que ha potenciado el consumo interno, siendo el gasto de alimentos y bebidas preparadas en restaurantes el de mayor demanda. Ayer 10, estuvo a reventar. Empezó un poco tarde. No estaba tan lleno al principio, pero sí hubo muchos pedidos. Es el día más importante del año para nosotros en venta y para muchos restaurantes. Sin embargo, el 11 de mayo, pues estuvimos lleno completo desde el principio. Y seguramente esperemos que mañana también esté así. Mamás muy consentidas que a pesar de las altas temperaturas que se han experimentado en la ciudad, salieron a festejar. Claro, todos los días nos deben de festejar. ¿Y viene con quién viene? Platíqueme. Con la familia de mi suegra, mi hija, mi esposo, mi mamá. ¿Y cómo se siente? Muy contenta. Pues la verdad, pues sí, porque ya mis años que cumplí los 90, los 89 años. Y pues me siento contenta de estar reunido con la familia. ¿Qué maravilla? Pues eso no es de todos los días, es de los años que vienen. Claro. Es una bendición estar con la familia. La mayoría conscientes de que además contribuyen a la recuperación económica de establecimientos que vivieron épocas difíciles en la pandemia. Tratar de tener pues el mejor ánimo, tener las intenciones, apoyar estos negocios, apoyar la economía, porque al final de cuentas la derrama es importante porque pues nos permea a todos. Y en efecto, la derrama económica para esta celebración se estima haya superado los 80 mil millones de pesos en todo el país. Un 13% más que en el 2023. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca.